Vamos a votar Nuestra tierra está sufriendo Y hoy vamos a cantar Vamos a Por Youtube Rubí Palomino y Lita Peso son nuestras representantes peruanas Que luchan por ganar una gaviota en el festival de Viña del Mar Gracias, gracias, gracias Hemos salido altos en punto virtual Y yo creo que seguimos, seguimos en carrera Seguimos más este martes Rubí Palomino fue la primera peruana en salir al festival Y la emoción de los peruanos se hizo sentir Brindándole el puntaje más alto del público 5,6 Por lo tanto, el promedio es barco Sin embargo, el estricto jurado decidió darle un puntaje bajo Los televidentes chilenos comentaron que Rubí se habría puesto nerviosa en el escenario Gracias a nuestros jueces por esa calificación Recordemos que Rubí tiene un gran registro vocal Dejando a todos con la boca abierta cada vez que canta Sin embargo, no pudo convencer al jurado en su primera noche Lita Beso y Rubí Palomino necesitan los votos del público Por ello, se debe descargar la aplicación Claro Viña 2024 Y esperar su presentación en vivo para darle 7 estrellas Este martes vuelvo a cantar Así que todos muy atentos, muy atentos Y nuevamente muchísimas gracias Yo lo llevo a mi corazón y mire mi banderita Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break Mi corazón y mire mi banderita Mi Perú amado presente en Villa del Mar 2024 ¡Suscríbete, dale like y se parte de Break